Buenas tardes, mi nombre es Kirsten Weld. Soy profesora de historia latinoamericana aquí en Harvard y me da gusto darles la bienvenida a esta reunión hasta encontrarles la caravana de madres de migrantes perdidos y causas raíces de inmigración. Y este otoño, por primera vez, cuatro madres han continuado su peregrinaje aquí a los Estados Unidos. Dos de ellas, Ángela Lacayo y Araceli Ramírez de Mejilla están aquí. Van a hablar con profesores José Cuellar y su yapa Portillo Villeda. Van a hablar de las raíces, causas raíces del desplazamiento y sus esfuerzos de ubicar los desaparecidos. Primeramente quisiera presentarles a las madres y decirles que es un verdadero placer tenerles aquí hoy. Ángela Lacayo es de Honduras. Su hijo mayor se desapareció en 2016 en Piedras Niegras, Coahuila, antes de cruzar la frontera. Él le llamó para decirle que contrató un coyote antes de cruzar. Nunca supo más de él. Es parte de un comité de madres en Tegucigalpa que se reúnen regularmente para patrocinar eventos y a acrecentar información en cuanto a los desaparecidos. Araceli Ramírez es. Tiene una organización de 300 personas. Ha estado involucrada por ocho años cuando su hijo desapareció en la frontera con Texas. También tenemos el privilegio de tener con nosotros su yapa Portillo Villeda y Jorge Cuellar, dos profesores de Latinoamérica. De Pitzer College, su yapa Portillo Villeda estudia asuntos latines y ella ha estudiado y es autor de raíces de resistencia de género y mano de obra. Y doctor Cuellar es profesor auxiliar de estudios latinoamericanos en la Universidad Dartmouth. De la cultura de centroamericana contemporánea. Su libro, el Vida Cotiniana y Muerte Cotiniana en El Salvador, habla de marginalidad, el abandono estructural y la violencia. Algo de logística que debo mencionar antes de comenzar. Primeramente, para escuchar ya sea la interpretación en inglés o en español, hay que buscar el globo en la parte de abajo de la pantalla y escoger el idioma. Si quisieran escuchar el idioma interpretado solamente, hay que silenciar el audio original. Yo, su yapa y a Jorge van a vamos a hablar en inglés y las madres en español. En cualquier momento durante este evento pueden mandar preguntas a las personas que están hablando. Y cuando tengamos tiempo, vamos a atender sus preguntas. Hay una opción de preguntas y respuestas para poner sus preguntas. Comienzo la pregunta o la sesión hoy, la conversación hoy para Ángela y Araceli. Antes de unirse a la caravana, estaban involucradas ambas a organizar madres en sus países. ¿Nos pueden decir algo de la organización política con la que están involucradas y el trabajo que han hecho para elevar la conciencia e exigir justicia para sus hijos? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Araceli de Mejía. Vengo del Salvador. Represento el comité de cofamide. El comité se dedica a la búsqueda de familiares de migrantes fallecidos y desaparecidos de El Salvador. Actualmente tenemos más de 300 personas que están dentro de la búsqueda del comité. Dentro del comité estamos apoyando al comité y a la junta directiva. Más de 20 madres que están activas. Hemos formado la comisión de búsqueda y yo soy una de las representantes de la comisión de búsqueda dentro del comité de cofamide. Nosotros hemos hecho repatriaciones y damos acompañamiento a las familias. También damos las notificaciones a las familias cuando encontramos los restos de su familiar. Damos asistencia médica, psicológica y invertimos muchos talleres gracias a cooperantes que nos apoyan en ese aspecto. Hemos participado también en las caravanas de México, en el movimiento mesoamericano de migrantes y hemos logrado dejar pruebas de ADN. Hemos logrado llegar a los penales, a los hospitales, a los albergues y hemos dejado las muestras y todas las datos de nuestros hijos. Hasta hoy pues no hemos tenido respuesta. Le pedimos también a los consulados de nuestros países para que nos apoyen y nos ayuden a hacer intercambios de información tanto de nuestro comité como de ellos y hasta la vez pues tampoco hemos encontrado respuesta. Y esa es la primera vez que estamos acá en Estados Unidos, gracias a también a cooperantes, a organizaciones que nos están apoyando y esperamos que acá tengamos esa respuesta que tanto deseamos. Desde que entramos a Texas, Macallan, tuvimos la oportunidad de estar con el con el director de derechos humanos, Eddie Canales, quien nos hizo los contactos con el Chérez Martínez, con las jueces de paz y con el consulado de El Salvador. En mi caso, con el consul de El Salvador, las compañeras de Honduras y de Guatemala del igual. Se entrevistaron con cada consul de su país. Pues hemos hecho las peticiones que nosotros hacemos desde entonces en esta lucha de más de nueve años. Mi hijo es Edwin Alexander Colindres Ramírez, quien hace nueve años está desaparecido. Dejamos la información de cada hijo nuestro y de toda la información que tenemos en nuestros países, esperando una respuesta. Dejamos ya la prueba de ADN de las compañeras que nos acompañan en la caravana. Y bueno, nos han dicho tantas cosas que a veces solo confiamos en Dios que en esta ocasión se nos abran las puertas, que nos den respuestas, que nos escuchen las peticiones. Entre ellas está la búsqueda de campo dentro de Estados Unidos, porque sabemos que nuestros hijos han sido desaparecidos dentro de Estados Unidos en Macallan, Texas. Mi hijo, la última llamada que me hizo fue de Macallan. Y estando con el Chely Martínez en Macallan, él nos enseñó muchos, muchos archivos donde hay miles y miles de restos, los cuales nos causó tanto dolor porque son miles de familias que están en espera de esa respuesta. Pero esperamos que en este trabajo que andamos, en esta lucha incansable, logremos reunirnos a esas familias de nuevo, que podamos llevarles una buena respuesta a cada uno, en donde las autoridades de Estados Unidos nos puedan apoyar, nos puedan dar esa respuesta. Las juezas de paz son las que recogen los restos y les toman la prueba de ADN dentro de Estados Unidos, en el desierto de Macallan. Hicimos ese recorrido de ese desierto donde estuvimos viendo cómo de parte de derechos humanos reparten garrafones de agua para que los muchachos que puedan salir y puedan tomar agua. Pero es tan duro eso. Para nosotros como madres nos ponemos a pensar todo lo que nuestros hijos sufrieron. No es fácil ver esos archivos con tantos restos. No sé de cuántas miles de personas. personas. Nosotros estamos haciendo incidencia acá en Estados Unidos y esperamos que tal vez que nosotros no podamos recibir esa respuesta. Pero tal vez muchas madres, las generaciones nuevas puedan tener ya este granito que hemos dejado nosotros para que puedan seguir en la lucha. También con el cónsul de El Salvador nos entrevistamos y también se nos puso la orden y esperamos que ahora también nos escuchen, ya que anteriormente todo ha quedado archivado, hay cambios de gobierno, se olvidan de todo, empiezan de nuevo y nosotros nos quedamos a cero. Empezar de nuevo. Y no es posible que como madres que somos, tenemos nuestro dolor de la pérdida de nuestros hijos y seguir en esta lucha sin ninguna respuesta. Espero que ahora sí nos escuchen, que nuestras peticiones sean escuchadas, que hagan algo para poder encontrar a nuestros hijos, a nuestras familias, que podamos llevarle respuestas al comité, a todas esas familias que están esperando que le llevemos buenas respuestas. Y que las autoridades tanto de nuestros gobiernos como de Estados Unidos hagan algo por nosotros. Nuestros hijos viniendo, vinieron en búsqueda de un trabajo, de una vida mejor. Tal vez detrás de la delincuencia, que en nuestros países ya no podían estar. Y vinieron a encontrar la muerte. No es posible que esto continúe. Que por favor nos ayuden. Nosotros tenemos nuestros derechos como seres humanos, como madres. Por favor, respétenlos y ayúdenos a encontrarnos. Para ampliar un poquito lo que dice la compañera, bueno, somos comités. Básicamente hacemos todo lo mismo. Buscamos alianzas, nuevas alianzas para ayuda. A veces las madres o parientes de algún familiar desaparecido no se dan cuenta que existe alguna organización en los países y no saben cómo unirse para que tenga un apoyo. En el caso mío, muy peculiar. En mi casa, pues, somos muy católicos. Yo estaba escuchando una noticia católica y salió un spot de una noticia de que iba a haber una manifestación, una reunión en el Parque Central, porque era el Día del Migrante, que fue el 31 de agosto, el Día Mundial del Migrante. Entonces, yo llamé a la radio y así obtuve el número de teléfono de la persona, la encargada del comité. Entonces, a raíz de ahí, pues, inmediatamente ella atendió mi llamada, me uní. Hoy en día, pues, pertenezco al Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos, Amor y Fer. En nuestro país existen muchos comités, existen en el Progreso, ¿verdad? Las compañeras del Progreso es más fuerte, ¿verdad? Porque en esa zona de ahí hay bastantes migrantes desaparecidos. Su comité es bien grande, ¿verdad? Tienen ellos hasta abogados, tienen psicólogos. Siempre, ¿verdad? A veces nos reunimos en un comité, ¿verdad? En la zona sur, como nuestro país es un poco grande, ¿verdad? O sea, conozco cinco comités, ¿verdad? A nivel nacional, que estamos tratando de unirnos, buscando nuevas alianzas, buscamos a veces alianzas con la Cruz Roja, donde nos ayuda a tener alianzas con los antropólogos argentinos, para nosotros poder hacernos una prueba de ADN, porque en nuestro país no hacen, no hay esta ayuda. Para mi caso, yo fui a la Procuraduría de la República y fui a poner una denuncia y hoy en día han pasado más de cinco años y yo no he tenido una respuesta. Así que del gobierno no hay ninguna ayuda. Hay que buscar, hay que ir a organizaciones que puedan darnos este apoyo para estas búsquedas. Sabemos que a veces muchas madres, por el tiempo, por el dolor, no se acercan a estas organizaciones, solo van, dan sus datos y no están como miembros, ¿verdad? Con los miembros pueden ser algunas cincuenta, pero casos que se llevan pueden ser miles. Estas organizaciones también ayudan, como dice la compañera, a la repatriación, porque hay un costo, ¿verdad? Que hay que hacer para hacer la repatriación, entonces buscamos ayuda, ¿verdad? Porque a veces los familiares son de estados recursos, no tienen la cantidad que se ocupa para hacer las repatriaciones, entonces buscamos organizaciones que les puedan apoyar. Incluso en algunas ocasiones el gobierno pues apoya un porcentaje, pero no es todo, se le da el acompañamiento emocional, ¿verdad? Porque a veces es bien duro, a veces un pariente quiere recibir los restos, no necesitan recibir, bueno, nuestra cultura no es de recibir una cremación, que le vayan a llevar una cajita. Nuestra cultura centroamericana no recibimos nuestros cuerpos cremados, o nosotros le damos una cristiana sepultura con los restos. Entonces es bien difícil para una madre poder recibir unas cenizas. ¿Quién nos quita que es el cuerpo de nuestros hijos? Nos pueden dar, ya se han dado casos que se dan cenizas de animales. Nosotros, ¿cómo le hacemos una prueba de ADN a una ceniza? Ya no hay cómo acotegarla. Entonces el dolor es más grande, porque darle una cristiana sepultura a una ceniza es más grande el dolor. Sabemos que estas organizaciones estamos en la lucha para encontrar a nuestros hijos vivos, porque vivos se vinieron. Pero igual hacemos la lucha para ambas partes, muertos y tener los restos y que puedan ser repatriados para nuestros países. La lucha es dura porque a veces toca ir a lugares largos, ¿verdad? En nuestra residencia se trata de hacer reuniones, ¿verdad? Para involucrar a las madres, darle seguimiento, porque esto afecta a la salud. Esto afecta a la salud de una madre, un padre que se le ha venido a su hijo y no tiene noticias. Se le va deteriorando su salud. Ahora padecen de diabetes, de cáncer. Algunas se han muerto con esa esperanza de recibir noticias de su familiar. No es fácil estar en una organización y poder hacer más uniones de otras organizaciones para un apoyo. Es difícil encontrar, pero igual hacemos la lucha. Hay un aporte de un granito de arena de uno. Está recibiendo capacitaciones. Nosotros igual recibimos capacitaciones. Los que estamos como miembros constantes nos dan capacitaciones, diferentes capacitaciones, ayudas psicológicas. Incluso hemos tenido ayuda de ver cómo se hace la muestra de ADN a cuerpos, que a veces es un poco impactante. Pero eso nos ayuda a tener más conocimiento y a poder nosotros exigir que nosotros, si damos una muestra de ADN, que sea comparada con los diferentes bancos que recogen. Digamos, aquí, pues hemos, este recorrido, pues la idea es de sembrar una semilla y que pueda florecer en cada uno de los lugares que nosotros hemos estado. Lo que explicaba la compañera Araceli, muy importante, verdad, todos los cuerpos de los expedientes que nosotros nos pudieron mostrar fue impactante, sí. Pero eso significa que nosotros debemos de hacer más exigencias, más exigencias porque hay cuerpos que están en universidades y eso no sabemos si las pruebas de ADN que hicieron ahí se las queda el gobierno, se la queda el Estado donde la hizo. Que si va a ser comparada con las otras pruebas de ADN que se han hecho las madres. Nosotros, la visualización que nosotros hemos tenido es que necesitamos exigir, exigir que esas pruebas de ADN de las madres que se han hecho puedan ser contejadas con los diferentes. Ya que venimos aquí hasta Estados Unidos, pues que nos digan a nosotros dónde debemos nosotros hacer las cosas, para que se hagan esos análisis o comparaciones con los ADN nuestros. Para el caso de nosotros, ya hemos dado ADN en diferentes lugares, en México, en Honduras, a través de los antropólogos argentinos. Nosotros aprovechamos aquí, estando en Texas, a dejar nuestro ADN para ver en qué nos pueden apoyar, ¿verdad? No es fácil, la lucha no es fácil, pero estamos al pie, uniendo más madres. Si alguna compañera del grupo que se da cuenta que alguien tiene a un familiar desaparecido, la integra y se le toman todos los datos a manera de ir formando una base de datos de todos los familiares que hay desaparecidos. Y tratar de hacer alianzas con nuestros mismos hermanos centroamericanos, como sea El Salvador, Guatemala, México, ¿verdad? Las mismas organizaciones debemos de tener alianzas, porque estas alianzas nos ayudan a estar unidos y hacer estas búsquedas. Porque a veces en una misma fosa común pueden hallar de todos los países, ¿verdad? Y la lucha debe ser en conjunto, unida, ¿verdad? Gracias. Gracias. Durante este caravan, has describido a ti como no víctimas, pero activistas, mejor dicho, y como defensoras de los derechos humanos. Y me estoy preguntando si nos puede decir un poquito cuáles son sus exigencias y qué es, cómo se vería la justicia para ustedes. Bueno, las peticiones más que todo y las exigencias es que nos den la oportunidad de hacer la búsqueda de campo, ya que hay muchos cuerpos todavía en el desierto que no han sido encontrados o que no han, no tienen todavía la prueba de ADM. Hemos logrado ir acompañar a Eric Canales. Él nos hizo un recorrido en ese desierto de Macalén, en donde sí se han encontrado muchos, muchos restos. Tal vez que ya la arena los ha cubierto y solo quedan ciertas partes de los cuerpos que han podido ellos recoger. Y muchos, muchos, muchos miles de cuerpos, porque no son pocos, son miles que vienen de diferentes partes del mundo, no solo de Centroamérica, del mundo entero. Pedimos también que nos ayuden a buscar en los penales, en los hospitales, en los albergues. Que por favor nos den la oportunidad de hacer incidencia dentro de Estados Unidos, que todas las familias también que nos puedan ayudar a repatriar los cuerpos encontrados. Porque a veces notifican que ya está el cuerpo, pero la repatriación la hacen a los cinco, seis, siete años. No es posible que después que nosotros tenemos un dolor tan grande de la búsqueda de nuestros hijos, no se tarden en hacer esas repatriaciones. Es un sufrimiento más grande. Aparte de eso, les pedimos también que nos den la oportunidad de estar acá siempre, de que estas caravanas pedimos a todos los países que tienen inmigrantes que nos unamos para que la lucha sea más fuerte. Porque unidos podemos hacer muchas cosas. Hablando un poco lo que dice la compañera Araceli, sí queremos que tengamos apertura, que podamos tener, que hayan visas humanitarias para nosotros, por más madres puedan venir a hacer estas búsquedas. Nosotros pues, Dios nos ha bendecido, tenemos una visa y podemos venir a hacer esta incidencia de esta búsqueda, unirnos. Pero no es cualquiera que puede venir. Las embajadas americanas en nuestros países pueden presentar tantos requisitos, y no a todos. Pueden presentar requisitos, hay un posto para ir a solicitar esta visa y no solicitar nada. Entonces que puedan haber visas humanitarias de aquellas madres que deseen venir a hacer búsquedas, a estar más integradas a una organización. Sabemos que se gasta dinero, pero estamos haciendo incidencia para que más grupos se unen y haya un apoyo, una unión a esta lucha. También hacer mención de que cese la militarización. Todas nuestras fronteras hoy en día están militarizadas. No solo México, en la frontera de México con Estados Unidos. Cada una de nuestras fronteras, nuestros países reciben dinero, y ese dinero lo invierten en militares. Muchos de esos militares son entrenados en este país. ¿Cómo va a ser que ese dinero que reciben? Son millones de dinero que reciben nuestro país y que lo inviertan para militarizar fronteras. No es posible, no es posible. Queremos que cese, que hayan fronteras abiertas. Nosotros aquí andamos esta incidencia, rompiendo fronteras, para que nuestras voces sean escuchadas. Y queremos eso principalmente, que nuestros compatriotas, por diferentes razones que ellos se vienen, no sean agredidos por militares, por agentes migratorios que están entrenados por dinero que manda a este país. Es bien difícil saber que a veces son muertos nuestros compatriotas por militares. Aparte de todos los grupos, otros grupos organizados, como los Zetas y todo eso, pero son los militares en muchas ocasiones porque tienen el entrenamiento que han recibido de dinero del gobierno estadounidense para poder dejar que no haya migración. Es bien importante hacer énfasis en esa parte, que puedan estar fronteras abiertas. Queremos fronteras abiertas, que hayan leyes, hayan reformas a las leyes migratorias, que tengamos un derecho, que tenemos el deseo de venir a trabajar. Hay muchos migrantes que vienen, hacen su dinero y se devuelven a sus países. Entonces queremos fronteras abiertas, visas humanitarias, que cese la militarización. Es importante esa parte. Son tres puntos que pido yo. Pudiesen haber muchas peticiones, muchas peticiones, pero me he enfocado en esas tres. Me parece que son muy importantes. Muchas gracias. Déjame traer a Zuriapa y a Jorge a este diálogo. Zuriapa, primeramente tú escribiste acerca de las raíces y las razones para la migración y el libro de Resistencias habla a fondo acerca de la capital e intervención en Honduras y del extranjero. Y nos puede decir un poquito que revela tu indagación acerca de las razones y del desplazamiento y los factores que fuerzan a los inmigrantes a irse de sus hogares y de sus países estas historias en un enfoque, puede enfocar lo que Araceli y en un enfoque regional. Sí, gracias por tenerme acá. De los intérpretes voy a hablar en España un ratito. Señora María Araceli Ramírez de Mejía, muchas gracias por estar aquí. Sus testimonios han sido muy poderosos. No solo porque están buscando justicia para su familia y miembros de su familia, pero por todos los inmigrantes y considero que es una lucha digna y honesta. En el 2006 tuve la oportunidad de estar con doña Rosa Nelly en COFAMIPRO. Y en esa época me acuerdo que todavía estaba empezando el Comité de las Madres en el Progreso Lloro. Y estaba vendiendo enchiladas y cositas así para poder hacer el viaje a México a buscar por sus hijos, pero no había suficiente dinero para pasar de Chiapas. Entonces el hecho de que ustedes están acá es increíble, ¿no? Porque significa que hay mucho más apoyo por su lucha. En el 2018 doña Nelly me ayudó a repatriar el cuerpo de Roxana Hernández, que es una migrante trans que murió en un centro de detención en Nuevo México. Ella tenía VIH, no le dieron medicina, murió de golpes y deshidratación, no de VIH. Entonces su cuerpo fue repatriado a Honduras por medio de una organización que se llama Familia Transqueer Liberation y el cual yo lo recibí con doña Rosa Nelly para enterrarlo. Entonces el trabajo que ustedes hacen es muy importante y muy valioso y quiero agradecerles por su lucha. Quería empezar agradeciéndoles a las madres. Y una cosa que mencioné en el 2006 cuando estaba en la integración de informe, estaba en la sala del lado del Caribe de Honduras y estaba investigando la historia, ¿no es cierto? Y ahí es cuando la conocí a doña Rosa Nelly, que es una de las fundadoras del comité mencionado de los cinco comités en Honduras. Y estaban vendiendo enchiladas y tacos para recobrar, para ganar fondos, no tenían suficiente dinero y podían ir hasta el norte de México, se detenían en Chiapas porque es la cantidad de dinero que tenían en ese tiempo. Así que poder verlas a las madres acá es un momento tan importante y ver que hay más apoyo por la lucha de ellas. Y el infortunio, que es un tema tan importante, en el 2018 la doña Rosa Nelly me ayudó a navegar el proceso para la repatriación de Hernández, que es una trans que fue matada en la detención de inmigraciones en Nuevo México y en la organización de transliberación de transorganizaciones. Llevó a la delantera esto, pero yo estaba en Honduras, en el proyecto nuevo en el que tenía y yo pude trabajar a la par de ella para traer de vuelta el cuerpo y enterrarla de forma digna, que es tan importante no solamente para católicos, pero en nuestra cultura también no importa de qué religión sea uno, qué género, sexualidad, es tan importante que las familias tengan este proceso y Tamala Harris tendría que haberse reunido con estos comités cuando ella fue a Guatemala, pero sabemos que no lo hizo. Y quería enfocarme en tres puntos y quería decirles que después del testimonio de ese tipo realmente cuesta seguir con un enfoque académico, no quiero explicar qué dijo los inmigrantes, voy a agregar mi voz, a lo que ellos tan elocuentemente, ellas declararon recién ahora y comunicaron, pero quería hablar acerca de tres cosas hoy y no tomar tanto, tanto tiempo, pero me refiero con las raíces en el departamento y cómo el Estado ha generado este concepto de raíces que viene del movimiento de inmigrantes, de la izquierda del movimiento de inmigrantes, pero no es que no haya, voy a hablar acerca de eso un poco más luego, pero en Honduras en el 2009 y después el movimiento de inmigración actual que significa para Centroamérica y Estados Unidos, y el primer punto a que me refiero con las raíces y razones raíces, tenemos que irnos atrás en el tiempo como 200 años y remontarnos y tal vez hasta 1823, tal vez, ¿no? Como 200 años de capitalismo y estructuras en lugares como estructura Guatemala, Nicaragua, El Salvador, ¿no es cierto? Acabo de leer este libro que se titula acerca de resistencia y las compañías del siglo XX, en donde yo detallo las diferentes concesiones y las tierras y ríos y montañas que se les concedieron a las compañías norteamericanas para tener una industria de bananas a todo dar, y ellos abandonaron esos trabajadores y tierras y a los productores y también les vendieron de vuelta estas tierras que realmente, como por ejemplo en la edad de Takamiche y San Juan, ellos vendieron a trabajadores en colonias y los vecindarios estas tierras que se inundan, que les concedieron a ellos hace 100 años por nada. Y se marca por la extracción y la dominación extranjera y las economías, la institución y el gobierno, y eso creo que es muy importante de resaltar acá. La mayoría de los inmigrantes van a citar al huracán Mets, desde que comienzan las caravanas y la inmigración hondurense, y acá es el diluvio de gente que se viene la ola, ¿no? Y los desastres, el cambio de clima, afectan la migración y forzan a la gente que migren, pero yo estoy notando que no es tan extremo como la extracción de los materiales y las riquezas del país como tales, y extrayendo las industrias han cimentado el modelo de capitalismo de extracción de recursos naturales, y cuesta cambiar esta ola y esta estructura, este modelo con el tiempo ha costado crear el cambio, especialmente en esta era y ahora tan imposible en que estamos todos, ¿no? Estamos viendo, vendieron a un brasileño, a un brasileño, y para la incorporación han sido demandadas por todo tipo de cosas a nivel global y han sido revelados, ¿no? Pero esto, hay dos formas que quiero mencionar cómo afectó eso, y el desplazamiento está muy cimentado por la aprobación de sedes de los congresistas hondurenses y el régimen y sedes, se llaman zonas de desarrollo y empleo, que no tiene que ver nada con trabajo ni desarrollo, pero si no es un modelo de desposesión o despojo en español, y hay sierras ancestrales, indígenas o campesinos y campesinas. Y el gobierno hondurenses ha dicho que una tierra para ciudades privadas con todos sus detalles privados, y era una ciudad privada dentro de un estado, es una sede, y no es muy diferente de lo que era hace 100 años, ¿no? Y sedes son como a contratar y no hay respeto para la soberanía, no hay respeto para la convención 169 que protege a las personas para consentimiento informado antes de que se impongan en sus territorios. Así que es interesante que he estado estudiando esta primera parte del siglo XX y los 1800 y 1900, y vemos que cientos de años después una nueva ola, como era el liberalismo, y ahora 100 meses después una nueva ola de nuevo liberalismo, que no es tan nuevo realmente, y está creando estos modelos inapropiados, ¿no? Y dos, quería decir violencia y persecución de las tierras ríos y tierras ancestrales, y la desaparición en el 2020, y están invocados en la protección de las tierras garifu, y los derechos nativos, de los nativos, y que estaban en el 2016, fue, este, por, violencia es clave para la extracción de estas violencias, y el gobierno y estas instituciones, ¿no? Entonces, y estamos viendo esto en la primera parte del siglo XX con la compañía y la industria bananera, este, que no era una parte del, este, la compañía tenía problemas y la complicidad de estas compañías y el departamento de Estado con la policía militar y, este, y las amenazas de, este, violación y tortura, eso, no la parte de persecución, este, pero, este, hondureños que quieran tener, este, protecciones de trabajo para el trabajador, y estamos viendo un resurgir en Honduras con el régimen de Hernández, y en el bicentenario, en la celebración bicentenaria del 2021, este, cuando están diciendo que los activistas LGBT, este, en los derechos, este, de agua y tierras, y están los enemigos de la independencia, y están estableciendo una dicotomía de los, este, la guerra fría, y que la única forma que iba a estar en poder es poder garantizar la corporación, y no solamente, este, y también China, realizando, este, negocios en Honduras, es a través de, este, violencia y militarización, y la calle ha dicho tan elocuentemente la forma en que el régimen se queda en sus poderes a través de dólares estadounidenses que le dan para la seguridad, entre comillas, que va a la policía militar y a otras entidades creadas justo después del Cudetá, que acabo de, y la domicilación y el control de la sociedad, ¿no? Este, de vuelta, vimos, este, durante el régimen de Banana, y también vimos, este, después de 1963, y, y después la dictadura militar y el proceso que también fue, este, pactado en los 80, era de deshacerse del ejército militar, y trajeron algunos de los elementos más conservadores del partido, este, Roberto Suarzo Córdoba, que era el, que era un guerrero de la guerra fría, ¿no? También, y dos mil estudiantes, este, este, la historia que la mayoría de la gente no sabe acerca de Honduras, este, por la parte de la historia, este, en Salvador, Nicaragua, Guatemala, y estas guerras, pero también, eh, esta resistencia en Honduras, que fue saciada y destruida completamente por la guerra fría, eh, y, cuando los salvadoreños y la, y el énfasis en las tierras, y un aeropuerto, para mantener la región vigilada, es importante recordar, a medida que ustedes ven la desaparición, y, que emerge después, con estas desapariciones y estos activistas se unieron, en, en, hubo incluso en la constitución, eh, con derechos de género, y, cuando el partido nacional indica que el, que han promovido, eh, un alejamiento de la ley constitucional y los derechos humanos, de hecho, hubo un fallo que, del tribunal internacional de derechos humanos, que Honduras no protege los derechos humanos, entonces, Honduras, es independiente, pero ha tenido mucha ayuda de, de, las empresas multinacionales de Estados Unidos, y la embajada de Estados Unidos, y las maquilas, y esto no lo debemos, eh, olvidar, por ejemplo, en el 2013, el 2017, claramente, y todavía brinda apoyo a partidos nacionales corruptos, y al dar fondo, fondos al, al señor Hernández, eso es, son fondos para la corrupción, y también, cuando el, la vicepresidente Kamala Harris, visita, eh, Honduras, y dice a los centroamericanos que no, no vengan, y habla de empresas como Nestle, veo otro, otra empresa que no va a atraer desarrollo. La idea de lo que la gente necesita es que estas empresas brindan sueldos, y los sueldos que no respetan las leyes nacionales de trabajo, de, de trabajo no respetado, y los sindicatos de, que existían en, en la época bananera era importante, y creo que Honduras necesita ejercer su soberanía de cambiar su, su destino, y lo que hice referencia de esa época bananera, sí funcionó, pero qué tal hoy con estas, estas nuevas misiones diplomáticas y acciones, eh, encubiertas, y en el dos mil veintiuno, los Estados Unidos va a seguir dándole fondos a Juan Hernández y su partido, y voy a hablar del, eh, golpe de estado en el dos mil nueve, ha habido bastantes golpes en la historia, yo creo que siete o setenta, creo que contamos, y esos golpes eran violentos, y a veces es de una junta militar a otra junta militar, pero en algún momento en los sesenta y setenta, el intercambio de poder, pero en el dos mil nueve fue, eh, el desrespeto más grande y destrucción al estado de derecho en, en Honduras, y apoyado por la presidencia de Obama, y para nosotros, la guerra fría, y los actores, eh, todavía están en el departamento de estado, y el de la derecha en Latinoamérica, como la compañera dijo, entrenada en los Estados Unidos, en Estados Unidos, y esas personas todavía están en poder en Honduras, hay una alianza interesante entre la derecha allá y la derecha aquí, y ese golpe de estado también muestra lo poco que importa Honduras para los contribuyentes en, eh, a Estados Unidos. Yo veo en la prensa eso todos los días, y también era el momento del programa, plataforma de cuidado médico y seguro médico de Obama, entonces no llamó la atención porque las personas estaban enfocadas en, en esa plataforma. Para nosotros que estudiamos, eh, Honduras y los ciudadanos de Honduras fue el acto de violencia más profundo del, de este siglo, y esto en, es una, un movimiento de resistencia que ha surgido en Honduras desde hace mucho tiempo, y es muy transformador, y vemos cada año, no solo se trata de la formación del partido público, partido político libre, también se trata del movimiento social, de otras cosas, cambios climáticos, derechos humanos, LGBTQ, y derechos de reproducción, y vemos este movimiento de resistencia, esta violencia, quiero que salgan de aquí, no pensando, hay que pobrecitos, esos hondureños, pero quiero que vean que estas personas están luchando lo más duro que puedan, y cómo los podemos apoyar, y cómo está este movimiento actual de migración, eh, para concluir, uno piensa en los inmigrantes en la frontera, o de DACA, y, o de TPS, ya no podemos pensar en la legislación, y estudiar, estudiar la migración a, a nivel nacional, pero tenemos que ver el impacto global, y tenemos que impulsar un, a, un acercamiento holístico para la, la seguridad de la vida humana, cómo es eso, uno trabajado, trabajar con países en desarrollo para esto, eh, no, eh, unilateral, como vemos en las empresas, Microsoft y Nestle, tenemos que respetar su soberanía, y no apoyar los gobiernos, eh, eh, que tienen con, eh, esos lazos al narcotráfico, como de Hernández, ya no estamos en 1920, en donde el gobierno y la embajada puede decir a Honduras, cuál es el partido correcto, nosotros tenemos que creer que los hondureños tienen la oportunidad, el derecho, de escoger su propio destino, su propio gobierno, y de gobernarse ellos mismos, respetar el, la vida humana, es más de, eh, decirles a la gente que no, que no vengan, no detener a los niños y a la gente trans en celdas frías, y no detenerlos por años, y detener programas de, de asilos, he hablado con personas trans que han estado en un centro de inmigración, de, de detención de inmigración por cinco, seis años, solo bajo cargos de cruzar la frontera, esto no es un, un delito, y también otorgar la residencia permanente después de años de comprobar su validez como trabajador, eh, eso es, para mí, esa plataforma nacional tiene que estar ligado con lo que está pasando en Honduras. ¿Cuáles son las oportunidades que vemos para trabajar juntos? Eh, esta, esta solidaridad y unidad, unidad con estos migrantes, necesitamos unión, lo que vi de los inmigrantes haitianos en Texas, y los golpes de los de la patrulla fronteriza, y el silencio en el movimiento de inmigración latinoamericana. Necesitamos solidaridad en estos movimientos de migración. He estado en, por diez años participando en estos movimientos, y yo fui fundadora de, en los ángeles de un grupo de migrantes trans, y para que entiendan la inmigración y, y ser solidarios, y la capacidad de participar juntos y edificar juntos. Si no estamos unidos, no habrá cambio. No hay que olvidarnos de las personas atrás, las familias, nuestros amigos, entonces nosotros los llevamos con nosotros en nuestras vidas. De hecho, el PIB número uno de Honduras es, lo que contribuye más al PIB de Honduras es, eh, 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 son los, las remesas, y ya no exportamos ni café, ni bananas, pero exportamos inmigrantes. Quiero concluir hoy diciendo que, reconociendo las madres por esta resistencia sostenida que han tenido, y yo siento también que está ligado a nuestra historia en Centroamérica con resistencia y estos movimientos bananeros, y estas mujeres, y cuando vi las madres, eh, vendiendo comida para ir en autobús a México, para, eh, alzar su voz. Es una historia muy importante que comparten, y estoy orgullosa de compartir con ellas, y sé que, ah, voy a participar más en el momento de, eh, preguntas y respuestas. Gracias, Suyapa, un buen momento para traer a Jorge. La caravana de las madres son de las personas tomando acción y contando sus propias historias, y esto resuena con tu trabajo en El Salvador, de crear vida en medio de lo que parece ser la muerte predestinada. ¿Nos puedes contar un poco de lo que has aprendido, de cómo los centroamericanos están haciendo su vida con el abandono estratégico del estado neoliberal? Quiero apoyar lo que dijo Suyapa y, y por las madres, por estar con nosotros. Muchas gracias por esto. El movimiento migrante centroamericano, Migrants Media, y otros grupos, y lo que he estudiado de El Salvador es un fenómeno contemporáneo de personas desaparecidas en el país. Estamos hablando de migrantes desaparecidos, pero esto es un fenómeno que pasa en nuestros países en sí por violencia extrajudicial, por violencia de maras y, eh, delitos menores. Eh, y para mí, esta, esta, esta separación, desaparición, eh, es parte ya de, de la vida centroamericana, y parte de, eh, estos grupos que no son parte de, con familia, pero otros proyectos comunitarios para que el gobierno les ayude a ubicar sus familiares desaparecidos. Para mí, ha sido una manera interesante de pensar de cómo la búsqueda a los desaparecidos ciudadanos incluye todo el sistema nacional y transnacional que, por su naturaleza, es diabólica. Es como una máquina que, eh, excluye, elimina los grupos pobres, marginales, que están en situaciones precarias. Y para mí, lo que tiendo a hacer en mi trabajo es ver cómo El Salvador es un ejemplo de estadio, estudio de caso en Centroamérica que se ha creado como un modelo élite de acumulación y has usado reacciones, eh, de punitivas, lo llamamos Neoliberalismo y esto ha desgastado el apoyo de la vida de la región, eh, para las personas vivir vidas dignas en Centroamérica. Es debido al imperialismo estadounidense, como mencionó mi colega Suyapa, pero la incertidumbre en seguridad en masa que para mí ha creado una crisis de vida en sí, la reproducción y ha hecho un delito de persistir y perdurar en estos terrenos hostiles. Estos ambientes son sofocantes en El Salvador, Honduras, Guatemala. Han impulsado a las personas de hacer este trabajo de aburrir a buscar a sus desaparecidos o los proyectos agroecológicos o los acuerdos o los arreglos para enseñarse cómo vivir con la realidad que tienen y buscar la justicia. Y esta idea de buscar la justicia es una política que es transformadora, que revela la profundidad de cómo se ha desarrollado la cultura debido a cosas como CAFTA, la militarización de la policía y de la vida cotidiana y de la contracción económica de las personas no poder encontrar empleo, de encontrar empleo digno y eso ha creado miseria en masa para las personas salir de sus aldeas rurales a mudarse a las ciudades que no tienen nada que ofrecer y los empuja al corredor transnacional hacia los Estados Unidos y al sur para lugares como Panamá y Colombia. Y mi trabajo es de entender cómo las personas cotidianas, cómo pueden regularizar esta política de cómo buscar un ser querido y es evidencia de una decaída social y cultural por el élite y y cómo las empresas han exigido a las personas a buscar a sus desaparecidos como necesidad, como para esperanza y restauración comunitaria y hacer completo de nuevo su familia. Y estas madres han hablado tan elocuentemente de esto y este aspecto impulsor de esto que está lleno de emociones y esto ha establecido cómo podemos imaginar la sociedad restablecida, que es muy diferente al neoliberalismo que hemos visto día a día en los últimos 40 años. El trabajo que estoy viendo es con criminal, criminológicos, criminólogos forenses como el equipo argentino que ha ayudado a las personas que están buscando a los desaparecidos y otros actores sociales de la oficina del procurador general en Israel Ticas, que es criminólogo forense que ayuda a las personas a buscar a los desaparecidos y es una persona ayudando a la mayoría del país buscar a los desaparecidos. Y aquí pueden ver cómo no sólo la duda de encontrar y identificar los restos no es una prioridad para el gobierno, pero este criminólogo criminólogo Ticas está recibiendo las peticiones y las las rogativas de estas madres para buscar a sus desaparecidos y es una muestra de todas las los dolores de la sociedad salvadoreña y esto va a llenar las brechas de una sociedad fracturada y colapsada. Y esta idea de mirar a estos grupos que están liderando estas peticiones ante el Estado, ante la nación, muestra cómo son cómplices el gobierno en esa impunidad y estos mecanismos, mecanismos que hacen desaparecer las personas de la sociedad y crean estas brechas de pérdida que las personas están tratando de reparar y restaurar y unir. Mi trabajo se trata de tomar en serio los salvadoreños y de por actividades cotidianas como estas. Se ha llegado a hacer actividades cotidianas por la generalización de esta inseguridad y para incubar un mejor El Salvador de salirse de las seducciones del neoliberalismo, de buscar personalmente al desaparecido y esa reacción individual. Pero como podemos ver hoy día, este fenómeno no solo es transnacional, pero estas personas están uniendo sus comunidades, creando comunidad alrededor de la pérdida y la desesperación. Y esto indica cómo podemos seguir adelante y salir de esta ecología homicida. Para dar un ejemplo, yo fui parte de una búsqueda para ubicar una persona desaparecida en Musumultana, El Salvador. Y ahí se puede ver que la persona que estaban buscando parecía no ser persona significante. Era un borracho local que había desaparecido hace un par de años y se podía ver cómo en la recuperación activa de ir a ese pueblo de El Salvador. Las personas salían a participar en la búsqueda, hablaban con los bomberos que estaban allí, los criminólogos, y conmigo y entendían y asimilaban esa realidad que estaba abriendo a su alrededor como parte de restaurar una comunidad fracturada por violencia entrefamilidad, por delitos, por maras y la reducción en producción agrícola. Y cómo ha impactado la adquisición de alimentos. Y ahí podemos ver una tradición ahora que de las guerras civiles de 1980, cuando se exumen y traer restos a la superficie para tener una sepultura digna como proceso de esta restauración. Y recontar la historia contemporánea de un lugar como El Salvador, no de las maquinaciones del Estado y cosas así, pero de las necesidades locales. Y creo que cuentan otro punto de encuentro de esa crisis de migración, de capitalismo, de humanidad, cómo llega a tierra literalmente y figurativamente con las desapariciones y aquí yo rastreo cómo la criminología forense ha transicionado de los años 1980 hasta el presente, no sólo como herramienta política para llamar la atención del sistema judicial y político que ha causado desastre en tantos sectores. Y esto es como el trabajo de los forenses argentinos y cómo estas herramientas han traído de manera contemporánea una aplicación que no se visualizó en los años 1980. Así la criminología forense llega a ser un instrumento psicosocial como para esta ayuda social de entender la llegada al fin. Y hay un proyecto difundido, a veces organizada, a veces organizada a la familia o a la comunidad. Hay un proyecto de remendar esa ruptura cultural y es muy visible y destacado en esa crisis de personas desaparecidas y esa violencia extrajudicial. Y atrás de todo esto es ese trasfondo que narró su yapa del neoliberalismo en Centroamérica, de desastres climatológicas, de ineficiencias estructurales del libre comercio. Todos estos síntomas morbidas que podemos decir, como grupos de estado en Honduras, en El Salvador, 10 años después con Nayibukele, hay una repetición de los síntomas que han afectado de manera maligna a la sociedad centroamericana. Y han expandido a otras partes del mundo y esto comienza en Centroamérica y es parte de lo que ha llegado a ser una herramienta de criminalizar a las personas antes de salir de Centroamérica, de pensar en migrar a otras partes. La impunidad que nosotros vemos en otros países, también en El Salvador, con más sumas más altas y las prioridades han sido alimentar los intereses de un grupo elitista, que nos referimos en El Salvador como los oligarcas o la oligarquía, que es algo que también se repite en el Centroamérica como para poder saquear los recursos naturales del país y vendérselos a transnacionales y multinacionales. Los inversores lo vemos con Bitcoin, esa maquinación que es evidente y pone en la delantera este pensamiento esquizofrénico del estado de esquizofrénica. El Salvador enseñó en donde tenemos el valor en Bitcoin que va por demás del valor del agua y tenemos esta disputa entre la noción de lo que es un valor y la vida en sí, así como la capacidad reproductiva, como lo podemos ver, los intereses en este área ficticia o inmaterial. Y tenemos la privatización del agua y la reducción de tierra para arar y ninguna reforma en la parte agrícola, ni también oportunidades económicas, realmente abrir más lugares en la policía, en el ejército. Este es el vehículo para desarrollo social y la integración de comunidades marginales o históricamente marginadas para tener este trabajo digno. Pero eso son la policía o los militares pueden ver las inversiones y el uso del dinero del estado y de los estados centroamericanos y salvadoreños para reproducir las políticas de siempre. Y me voy a detener allí, pero antecipo el diálogo y gracias por este espacio. Gracias Jorge, gracias Zuriapa por este contexto increíble. Espero que podamos tener un diálogo entre todos, pero quería volver a un par de las preguntas que han presentado de los participantes y en español, así que las voy a traducir en voz alta para los que hablan inglés y las voy a leer en español. Así que la primera pregunta que va justo a la par de lo que Jorge estaba diciendo hace referencia a los antropólogos forenses de la Argentina y cómo ese equipo de la Argentina de antropólogos forenses ayuda a las madres en su batalla para procurar justicia para sus familias y sus hijos. Una pregunta muy puntual y de vuelta la pregunta es para las madres nuevamente y la pregunta es cómo ayuda el equipo de antropología forense de la Argentina en su lucha y reivindicación de justicia para sus hijos y sus familias. Y de vuelta tenemos la pregunta acerca de los forenses argentinos. Bueno, en el Comité Eco-Familia de El Salvador ya muchas madres se han hecho las pruebas de ADN por medio del grupo de antropólogos argentinos. Ya la mayoría ha sido hecha, la mayoría de madres que están dentro del comité han sido ya realizadas las pruebas de ADN. Igual en Honduras, ¿verdad? Todas las madres que estamos integradas a estos comités nos han hecho las pruebas de ADN. Inicialmente, pues, todos los comités nos unimos. Se da una capacitación para explicarle a las madres cómo va a ser el proceso. Antes de eso, ¿verdad? La visita hacia la madre solicitando cuáles son los parientes principales que deben de ir, ¿verdad? Porque se le hacen a dos o tres miembros de la familia que estén más directos, ¿verdad? Para que el ADN que salga sea más exacto, ¿verdad? Para ingresarlo al banco y poder hacer los comparativos. Entonces, primero recibimos una capacitación antes, ¿verdad? De poder hacer estas pruebas. ¿Quiénes son los que se van a integrar? ¿Cómo va a ser el proceso, ¿verdad? Que nosotros debemos de firmar y estar conscientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que no somos obligadas. Cada una de las madres o los miembros que llegan, pues, no son obligadas. ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Con qué objetivos se hace? Para que ellas tengan toda la información, ¿verdad? Exacta, ¿verdad? Para qué se requiere, que se les busque, se les busca primeramente vivos, ¿verdad? Lo que hemos hablado nosotros, que los buscamos vivos, porque vivos se vinieron. Pero igual, ¿verdad? Tenemos que hacer estas búsquedas con estas pruebas de ADN, ¿verdad? Porque existen muchas fosas clandestinas y esto nos va a ayudar. Los antropólogos argentinos explican de que ellos, pues, forman un banco, ¿verdad? Un banco de huellas que ellos igual tienen con otras organizaciones, hacen enlaces para poder ser cotejadas con las organizaciones de aquí, por decir, de México, probablemente de Estados Unidos, con todos los áreas fronterizas. Entonces, esta es la idea, es el proceso. No se hace seguido, tenemos que tener un grupo, ¿verdad? Un grupo y porque es un proceso, las capacitaciones, explicar, el día que ellos llegan, pues, es un evento de que todo tiene que ser tal cual ellos lo exponen, ¿verdad? Que es por partes para ir tomando la toma de sangre. Los antropólogos lo hacen a través de sangre. Yo me sorprendía ahorita que nos hicieron en Texas, ¿verdad? En McAllen, en Falfurrias, la prueba nos hicieron a través de saliva, ¿verdad? Yo hice la pregunta, ¿verdad? Porque a veces soy un poco curiosa, ¿cuál era más exacta, verdad? Aparentemente es la de salivas, pero los antropólogos usan a través de sangre, ¿verdad? Igual ellos tendrán sus métodos, cómo poderse cotejar y ingresar a los bancos de huellas que ellos tienen para poderse cotejar. Eso es bien importante de que todas las madres podamos tener estas huellas a través de estos organismos que si ellos dan esta ayuda, ¿verdad? Porque es una ayuda, yo sé que ellos tienen sus equipos y hacer el traslado de estas personas a nuestros países puede ser un costo, ¿verdad? Pero sí es bien importante de que todos los familiares de un familiar desaparecido puedan hacerse tener la prueba y tener las huellas, ¿verdad? Para que en cualquier momento se pueda necesitar, ¿verdad? Puedan ser enviadas al país que ha recolectado tal vez nuevas para hacer las nuevas comparaciones. Muchas gracias. Y tengo otra pregunta para ustedes, viene de Alemania, entonces voy a leer la pregunta en español primero y luego lo traduzco para la gente que está escuchando en inglés y luego volvemos. Entonces la pregunta es, gracias por su incansable lucha y mi solidaridad desde Alemania. Me gustaría saber hasta qué punto tener una alianza y un acompañamiento con otras madres le ha ayudado en su proceso de búsqueda. Esto les ha devuelto alguna forma de esperanza. Entonces la pregunta es sobre cómo el impacto, el papel de la solidaridad con otras madres. So we have a question from Germany that is asking the mothers. De vuelta, la pregunta desde Alemania, cómo les ha sido de utilidad trabajar en alianza con otros grupos y recibir la compañía de otras madres que están en una situación parecida y cómo las ha ayudado a ellas en el proceso de la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos y si esas colaboraciones les ha traído algún tipo de esperanza. Bueno, la lucha que tenemos nosotros como madres entre 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 las madres, pues nos apoyamos porque sabemos que solo la que tiene el mismo dolor que nosotros tenemos nos puede entender. Porque ya a veces ni amistades ni familia entiende lo que nosotros por qué andamos luchando y es por nuestros hijos y solo aquel que tiene un desaparecido puede comprender lo que nosotros andamos haciendo. Esta lucha incansable que va a ser hasta el final hasta que hasta que los encontremos y si a veces hay madres que no pueden desahogarse, que no pueden hablar a veces porque yo fui una que al principio yo solo hablaba y ya estaba llorando. Ahora Dios me ha dado esa fuerza. Ya tengo nueve años de buscar a mi hijo, pero tengo la fortaleza y la fe puesta en Dios de que un día lo voy a encontrar. Y de esa manera apoyamos a las madres que empiezan en este camino, porque no es fácil, empiezan en este camino de lucha, una lucha incansable y las apoyamos en todos los aspectos. Las apoyamos psicológicamente con sus enfermedades, porque todas todas las madres desarrollamos enfermedades en este caminar. Solamente el hecho de andar buscando, amanecemos, anochecemos, pensando dónde está, con quién está, qué le pasó, no sabemos, ha comido o no ha comido. Y al ver todos esos archivos de esos cuerpos, sentimos que nuestros hijos van a estar ahí. Sí, es bien difícil, pero esperamos que con esas pruebas de ADN que hemos dejado y las que han estado, las que nos hemos tomado en el pasado, podamos encontrar a nuestros hijos y unirnos a todas esas madres que buscan a sus seres queridos, que luchen. Porque un día, primero Dios nos va a encontrar, que nosotros estamos dejando huella en este momento, en esta caravana, ya que es la primera vez que estamos acá, para que ellos un día encuentren a sus hijos y que tal vez nuestro gobierno agilice todos los trámites para poder encontrarlos. Porque ellos, ellos, ellos tienen el, tienen todas las facilidades para hacerlo, tienen todas las armas para poder encontrarlos. Y que nosotros andamos haciendo el trabajo de los gobiernos, que no es posible, que nos dejen a nosotros, que no nos escuchen. Que entiendan que nosotros somos madres y que nuestra lucha, que valga la pena. Ampliando un poquito lo que dice doña Araceli, estas organizaciones o los comités donde nosotros estamos haciendo la lucha, nos ayudan, la verdad, a podernos desahogar. A veces en nuestras casas no podemos llorar, queremos, estamos guardando eso en nuestros corazones, lloramos tal vez en la noche, que nadie no nos, que no nos mire nuestra familia, que, que estamos llorando, que estamos con ese dolor, porque tenemos que salir, salir adelante. Estas organizaciones nos ayudan a escucharnos, a oír a cada una de las madres su dolor, que se puedan, ellas, ellas puedan hablar abiertamente en su situación, a estar solidarias, a darnos un abrazo. A veces un abrazo le hace, se conforta, el corazón de uno se conforta. A veces no es fácil. En mi caso, mi hijo dejó cuatro niños, conmigo viven tres. Yo no puedo hablar de este tema en mi casa. Yo, para mí, es un tema prohibido en mi casa. Ellos no saben que su papá está desaparecido, a pesar de que mi hijo tiene cinco años. Ellos piensan que está trabajando. Pero igual preguntan. Para mí no es fácil hablar de este tema. Yo he puesto una barrera en mi casa. Yo he puesto una barrera en un muro de no hablar de este tema, porque no es fácil. Yo voy a estas organizaciones a desahogarme, a tener todo aquel dolor que yo traigo para poderlo compartir con otras madres, escuchar a otras. El dolor de otra es mi dolor, el dolor del mío es de otra. Y nos damos fuerza. No es fácil, no es fácil. Pero la lucha debe ser constante. La fe, la fe y la esperanza es la que nos sostiene. No es fácil, no es fácil. El dolor está ahí. Es una herida que nos sana. Es una herida que nos sana. Va a sanar en el momento que nosotros sepamos, tengamos noticias de nuestro hijo, que lo encontremos. Y yo, en lo personal, hay todavía muchas madres, muchos familiares que no se unen a una organización por temor, porque se le va a pedir dinero, porque piensan que después lo van a extorsionar. En estas organizaciones uno trata de ser lo más solidario, no dar información de teléfonos. Se les orienta, eso es lo principal, orientarles que no anden dando teléfonos, que no anden dando sus nombres, sus correos electrónicos, porque eso, eso hace que les hagan extorsión. Y uno, con la esperanza de tener una noticia y de escuchar que al otro lado de un teléfono le digan, aquí te tengo tu hijo, tienes que dar tanto, uno mueve cielo y tierra, y tal vez es una extorsión. Entonces, estas organizaciones ayudan a orientarnos a nosotros como madres y no seamos objetos de extorsiones, ¿verdad? Ya tal vez fuimos extorsionados en un momento por aquel, por aquella alegría de saber que hay una noticia detrás y nosotros, con la alegría de saber que uno va a hacer algo por nuestro familiar y tal vez es una extorsión y peor que da uno. Entonces, estas organizaciones sí ayudan. En lo personal yo puedo decir que sí ayudan, sí hay una necesidad psicológica, se ayuda, hay una necesidad de salud, se busca la manera, se busca la manera de ver con qué organización puede ayudar para que le lleven un medicamento a esta madre que tal vez a raíz de su pérdida, de su pariente, de su hijo, ahora padece de diabetes, de cáncer, se le ha formado un cáncer, de presión arterial, a veces hasta de estrés. Hay tantas enfermedades que surgen después de una pérdida que solo uno sabe, solo uno sabe, pero sí hay ayuda. A esa madre que preguntó, a la persona que preguntó, yo le digo, si usted tiene un pariente, sabe de una organización, acérquese, acérquese, que va a encontrar ayuda, una ayuda de una solaridad, de un abrazo, de decir, estamos unidas, las madres unidas, jamás seremos vencidas, y Dios con nosotros, agarrarnos de Dios y saber que Dios es el único que va a llenar nuestro corazón y nos va a dar esa fortaleza. No es fácil, no es fácil, no es fácil de saber que uno está con aquel corazón herido, esperando una respuesta, no es fácil, pero las madres nos damos esa fuerza, una con otra, porque estamos en el mismo dolor, estamos en el mismo sentir, en la misma lucha, y eso nos hace que nosotros estemos más fuertes, que el mundo nos vea que estamos fuertes y que vamos a luchar hasta encontrarlos, porque vivos se vinieron y vivos los queremos, y los buscamos porque los amamos. Gracias. Muchísimas gracias, ni puedo imaginar todo lo que están viviendo en estos momentos tan duros, todo lo pesado de esto, y les damos toda nuestra solidaridad, muchas gracias por sus palabras. Les agradezco a las madres por sus testimonios y decir que no puedo ni imaginar lo que es lo que han vivido, y que su solidaridad, su fuerza y su lucha son tan poderosas, y es una fuente de inspiración. Un recurso y una fuente de esperanza, no me puedo imaginar que alguien que haya vivido esto podemos realmente comprender lo que significa, pero estamos tan agradecidas y agradecidos que las madres han compartido el testimonio. Quiero invitarlas a las madres, si tienen alguna palabra final o que nos quieren dejar, tenemos que cerrar el evento muy pronto, pero quiero preguntarles si quieren algo más con los que nos quieran dejar, y eso va a ser la última pregunta, ¿no? Bueno, decirles que les agradecemos este espacio. Alguna palabra, alguna cosa para cerrar, otra cosa que quiere decir a nosotros, que quieren que nosotros conozcamos, comprendamos, si tienen alguna idea de lo que se puede hacer desde aquí, en Estados Unidos, para presionar a nuestras autoridades para que hagan algo, cualquier última palabra que ustedes quieren darnos, por favor. Bueno, por medio de ustedes, decirles a las autoridades donde nos hemos hecho presentes, quienes nos han escuchado, pues que le den seguimiento a esas peticiones, que como madres hemos hecho, y que por primera vez hemos podido hacer dentro de los Estados Unidos, que no se hagan oídos sordos, que escuchen esas peticiones, porque de ahí depende el futuro de encontrar a nuestros hijos, y a los hijos de muchas familias que en ese momento están en búsqueda, y a todas aquellas familias que tienen un desaparecido, ya sea en Centroamérica, aquí en Estados Unidos, o en el mundo entero, que se acerquen a cualquier organización para que puedan encontrar a sus hijos, y a sus seres queridos. Pues, primeramente darle gracias a ustedes por darnos esta apertura, ¿verdad?, para que a través de ustedes el mundo entero sepa, sepa el dolor de una madre, sepa que nosotros vamos a seguir rompiendo fronteras, que no vamos a dejar de luchar por nuestra búsqueda de nuestros hijos, nuestros familiares centroamericanos. Si ustedes tienen el alcance de estar cerca de más organizaciones, alzar las voces, alzar nuestras peticiones, como dice la compañera Araceli, que sean escuchadas, que no se queden engavetadas, todas nuestras luchas, nuestras búsquedas, nuestras peticiones. Nosotros queremos ser un país o un mundo que sea mejor que el que estamos pasando hoy, que sean abiertas las fronteras, que el mundo pueda tener más esperanzas, que haya solidaridad en cada una de las personas, que hoy, que abra su corazón y si miran a un migrante, sean solidarios, sean solidarios, seamos unidos, que las fuerzas unidas jamás serán vencidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doña Ángela, Doña Araceli. Many thanks to Suyapa and Jorge. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Suyapa y Jorge, por poner en contexto estas situaciones. Ojalá que tuviéramos más tiempo. Gracias por todos los que han unido con nosotros para esto y por patrocinarlo el Centro Mahindra y por hacer posible compartir este mensaje de las madres y de distribuir información más ampliamente de lo que están pasando y para que todos sepan más acerca de los crímenes que se están cometiendo en las fronteras. Muchas gracias a las madres. Gracias por tomar su tiempo todos hoy. Espero que su mensaje poderosa quede con ustedes y que lo lleven con ustedes al pasar el resto de su día y el resto de su vida, ¿no? Muchas gracias a todos. Es todo el tiempo que tenemos hoy. Gracias, Mahindra. Voy a terminar el webinar. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.